En el capítulo anterior continué mi ruta por la costa del caribe mexicano y estuve recorriendo a pie la emblemática quinta avenida de playa del carmen pero también de forma inusual recorrí una parte de ella en moto y todo por querer mi foto del recuerdo en las letras turísticas además disfruté de una de sus playas y estuve rodando por otras partes de la ciudad y ahora en este nuevo capítulo me dirijo hacia la isla más grande del caribe mexicano Cozumel así que para eso tendré que ir hacia punta venado y tomar un ferry me quedo me quedo aquí mientras no gracias quiero apagar la moto si va una hora ok gracias vamos para Cozumel amigos acabo de conocer a Jafat el biker que va aquí adelante él es de Veracruz pero está viviendo en Cozumel así que ahí nos vamos a ir juntos este es el barco que vamos a abordar y bueno atrás vienen algunos autos pero creo que somos los únicos motociclistas que subiremos pues vámonos llegó la hora de subir al ferry esta es la segunda ocasión que abordaré un ferry con mi moto primero fue en la etapa 1 cuando crucé en Pichilingue o en la Paz o a California Sur hacia Mazatlán y también en ese barco conocí un gran amigo motociclista Armando de Durango y bueno este es el segundo ferry vamos a ver que le están dando de instrucciones el ferry de ultramar que va desde punta venado playa del carmen hacia la isla de Cozumel tiene un costo de 300 pesos este precio incluye moto y piloto la verdad es que es un precio bastante accesible si lo comparamos con el ferry de la Paz a Mazatlán y si tomamos en cuenta que estamos en la Riviera Maya el barco cuenta con salas afuera y adentro también un área de restaurante o snacks en donde se puede consumir y disfrutar aún más del viaje con salas afuera y disfrutar aún más del viaje bueno pues vamos a bajar del ferry hemos llegado a Cozumel la isla del poder esto es parte del protocolo de entrar a la isla una sombra inspección por parte de la guardia nacional bueno pues estamos en el centro de Cozumel la isla del poder y se preguntarán por qué le llamo la isla del poder bueno así se le llama Cozumel porque aquí hay unos b-boys que son buenísimos para los power moves o sea los movimientos de poder es decir son muy buenos para girar son bailarines de break dance y bueno ahorita en un ratito más verán de qué les estoy hablando como se habrán dado cuenta para esta ruta nocturna por Cozumel se ha unido Jafat el biker que conocí antes de subir al ferry y que me está guiando aquí me va a acompañar vamos en busca de mis amigos b-boys pero antes pasaremos a comprar un cafecito que ya hace falta y bueno creo que Jafat tenía otras cosas que hacer pero nos vinimos platicando en el ferry y bueno así es la vida biker ahora tengo un nuevo amigo que se ha unido a la rodada y aquí andamos en Cozumel Cozumel es la isla más grande del caribe mexicano y la tercera más grande de méxico es rica en historia vestigios mayas y maravillas naturales un auténtico paraíso en medio del mar con playas blancas bellos atardeceres amaneceres y famosa a nivel mundial por sus arrecifes de coral estamos en el street show en Cozumel con crazy breakers y crazy bikers también porque también estos b-boys andan en moto vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Y es que cuando me iba a imaginar que iba a estar recorriendo el país en moto y estar rodando en una isla. Para algunos puede ser normal, pero para mí es extraordinario esto. Saluden, saluden. Gracias por ver el video. 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 Llegamos a Punta Venado y ahora sí vamos hacia Playa del Carmen. Hay que lavar ropa. Hoy hay que lavar ropa y preparar todo para continuar la ruta hacia Tulum. Según yo llevo preferencia. Así que vaya forma de recibirme Playa del Carmen. Ya estamos en Playa del Carmen amigos. Listos. Gracias por ver el video.